Aún sigo así, atrapado a mí Aún no estoy del todo Lo que se sueña se pierde pronto Y este sueño me supo a poco Yo sigo aquí en España a las ocho Yo sigo aquí en España a las ocho Podría vivir como si fuera otro Podría dormir Pero prefiero volverme loco Lo que se sueña se pierde pronto Y este sueño me supo a poco Yo sigo aquí en España a las ocho 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 Pero de culo y cruzados de brazos Era distinto Estaba claro Sabíamos que iba despacio Y con la suerte a la cola de palo Nos preguntábamos si era tan raro Desde el principio A aguantar palo Estábamos tan confiados Que si el destino Que si el destino nos daba de lado Solo queríamos seguir andando Como gigante Como pies de barro Si nos quieres encontrar Solo verás Vasos rotos en esta ciudad Si nos vienes a buscar Solo verás Vasos rotos Si nos quieres encontrar Solo verás Vasos rotos En esta ciudad Si nos vienes a buscar Solo verás Vasos rotos El mundo seguía girando Mientras tanto tú y yo Cuesta abajo Estábamos tan confiados Contra corriente Somos extraño Si nos vienes a buscar Solo verás Solo verás Vasos rotos Si nos vienes a buscar Solo verás Vasos rotos En esta ciudad Si nos vienes a buscar Solo verás Vasos rotos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!